Edificio de apartamentos Alicante, espacios llenos de calidad. Al norte de la ciudad de Quito, en el sector Ponceano Alto, sobre la calle Mariano Pozo N7144 y Rodrigo Villalobos, se construye el edificio Alicante. Este sector está lleno de servicios, parques, seguridad, colegios y centros comerciales, y lo más importante, cerca de las principales arterias viales que lo comunican con toda la ciudad. Alicante es un edificio de seis pisos que dan cabida a departamentos desde 76 hasta 137 metros cuadrados, donde usted puede escoger de una nutrida variedad, entre apartamentos de dos habitaciones, de tres habitaciones y los fabulosos dúplex de tres habitaciones en 137 metros cuadrados. Visitemos la unidad modelo, donde apreciamos que las a la comedor son amplias, los pisos son flotantes y el ambiente es bien iluminado. La cocina puede ser tipo americana o independiente, pero todas gozan de excelente distribución, muebles de granito, espacio modular y gripería monocomando. Todos los apartamentos tienen su propia sala de lavado independiente y con todas las conexiones. El área íntima la componen los dormitorios, cada uno con su clóset y el espacio necesario. La Master Suite es un lugar totalmente acogedor. Tiene su walk-in closet y baño privado con línea sanitaria de primera. Ducha y recubierto con fina cerámica, amplios ventanales y balcones, instalación para cable, internet y sistema de audio para el apartamento. Disfrute en Alicante todos los días de ascensor con tarjeta magnética para cada piso. Puertas de ingreso con sistema magnético, elegante lobby, circuito cerrado de televisión para control de accesos, amplios estacionamientos, alarmas y seguridades contra incendios, cubiertos, sala comunal con área de barbecue y una genial vista. Viva con tranquilidad y elegancia en el edificio Alicante. Un apartamento espera por usted. Esta es otra excelente opción que la puede financiar fácilmente con Mutualista Pichincha. Más de 50 años construyendo sus sueños.